Ya te lo dije ayer, hijo de puta, tengo pa' rato Ok, si tengo pa' rato Ya te lo dije ayer, hijo de puta, tengo pa' rato Tengo pa' rap, 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 rato Ya te lo dije ayer, hijo de puta, tengo pa' rato Ok, si tengo pa' rato Yo te lo dije ayer, hijo de puta, tengo pa' rato Tengo pa' rap, pa' rap, pa' rap, pa' rato Camino a solas, no hay nadie, solo yo y la street Siento que me estoy quebrando por dentro, oh shit Mantengo el tipo en todo momento, eso intento Sé que no puedo dejarme llevar por eso, neno Crazy psycho, lo sigo estando, veo el vaso medio vacío Son días grises en el barrio, otro caso más clasificado Traspapelado, entre ficheros del juzgado Sabes de qué hablo, no me olvido de quién me hizo mal Infames caeréis a pares, lo juro por mis muertos, man Sé dónde están y dónde acabarán Sé dónde van y lo que obtendrán Entre tinieblas el lobo mató al cordero Se hizo la noche, dejé atrás todos mis miedos Voces internas me sedujeron, me dijeron Ay, comándolos a todos y no dejes nada de ellos Mi mirada ya no es la misma Erradiqué cualquier atisbo de debilidad, cateno estigma Estrecho el cerco, ajusto la mirilla Esperando el momento exacto, no tengo prisa Trastorno bipolar, ansiedad de insomnio Heridas en las manos a causa de la ira El odio a veces no me controlo Necesito espacio, estar solo, darle al bolo Contar bien los pasos, loco del ático Un tanto psicótico, con toques lunáticos Por la ingesta de narcóticos Es algo habitual, por aquí nada nuevo No me dan los dedos, son tantos que ya ni me acuerdo Vuestra visión del mundo me acobia No hacéis nada, no queréis todo Fachin Escoria Proyecciones del futuro sentado en un DeLorean Fumando euforia, dejando pasar las horas Fumando euforia, dejando pasar las horas No, 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 no ¡Gracias!